hola qué tal yo soy universo de ángeles y hoy lunes 18 de diciembre como cada semana de guadalajara para el mundo entero iniciamos como siempre con aries aries para ti número la suerte 33 color para usar el amarillo esta carta me está indicando tres bastos por lo tanto eso quiere decir que en esta nueva semana que está iniciando debes de tener mucho ojo y mucha atención con tus hijos con las personas con las que convives día con día y sobre todo con las personas con las que estás a tu alrededor eso te va a ayudar a desarrollarte a que las cosas este fin de año ya que esas personas que están junto a ti y te pidan algo se acerquen a ti sean muy felices y equilibradas nos vamos rapidísimo con tauro tauro para ti número de la suerte es el 66 color para usar el morado monedas doradas junto con el dorado bueno pues esto quiere decir que ahora viene la prosperidad para ti este fin de año recibe muchas cosas maravillosas del universo del cielo de las estrellas de todo lo que está relacionado con la prosperidad eso es para ti y que de pronto puede empezar a ver cambios significativos y que verdaderamente toc 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 tocarán a las puertas de tu casa nos vamos rapidísimo con géminis géminis para ti número la suerte 51 color para usar el rojo esta carta es el es la reina con espadas y aquí me está indicando que hay una situación difícil complicada en nuestra en esta nueva semana probablemente esta carta me está diciendo que va a haber fricciones con algunas personas que están junto a ti ya sean compañeros de trabajo ya sea casa familia tu pareja tu esposa cualquier persona que de pronto haya una fricción no hagas caso yo te invito a que no reacciones de la misma manera porque entonces se hace más grande ignora las cosas y mágicamente se va a acomodar nos vamos rapidísimo con cáncer cáncer para ti número la suerte 10 color para usar el azul esta carta me está indicando salud y enfermedad probablemente estos días sean de una irradiación energética que te ayuden a salir adelante el espíritu de la navidad del espíritu del fin de año eso hace que de por sí y de forma natural todos nosotros tengamos un estímulo una motivación y una sensación mucho más ligera positiva y una actitud diferente pues eso absorbe lo grábatelo y verás cómo todo va a ser muy lindo para ti nos vamos rapidísimo con leo leo para ti número la suerte 8 color para usar el amarillo esta es la actitud 100% de realización plena y total eso es que casa carros hijos viajes y sobre todo vacaciones probablemente estén muy cercano a ti si tú has estado trabajando todo el año has estado muy intenso has estado con ese tipo de manifestaciones ahora vas a tener la posibilidad de descansar ahora estos días de fin de año nos vamos rapidísimo con virgo virgo para ti número la suerte 6 color para usar el azul esta carta es visión capacidad inteligencia y al mismo tiempo es un laberinto dice que tus ideas están presentes pero a veces tú quieres algunas cosas piensas otras cosas tienes recuerdos y remembranza de otras cosas libera todo eso es fin de año da todo el amor que tienes adentro y que de pronto lo quieres entregar pero te resistes por situaciones o circunstancias que no quieres aceptar yo te invito a que lo liberes y verás que todo va a ser muy bonito y maravilloso para ti nos vamos rapidísimo con libra libra para ti número la suerte 5 color para usar el amarillo agua tierra viento y fuego son los cuatro elementos que me está indicando esta carta y que de pronto eso significa y simboliza que perdón que a cada momento debes de estar cerca de estos elementos para poder cargarte de esa luz de esa energía de esa chispa divina de esa magia y que tú puedes contagiar a todas las personas que están junto a ti y a tu alrededor en tu entorno eso te ayudará a recibir la energía de esas personas y tú te catapultarás hacia arriba hacia adelante y verás cómo va a ser todo en esta nueva semana que está iniciando mágico y maravilloso nos vamos rapidísimo con escorpio escorpión para ti número la suerte 36 color para usar el azul esta carta es el rey o reina de copas y aquí me indica que te sientes a veces un poquito firme determinante como un poquito con ciertas características de rudeza no no yo te invito a que no ejerzas esa rudeza sobre ti mismo o sobre ti misma porque muchas veces puedes crear complicaciones en tu familia en lo laboral en lo personal y eso te traerá ciertas complicaciones nos vamos rapidísimo con sagitario para ti sagitario número la suerte 77 color para usar el amarillo combinado con el naranja esta carta es el as de las monedas el as dorado y qué te puedo decir estás de suerte yo te invito a que compres cosas de azar lotería nacional melate o cualquier cosa de esas porque es muy probable que salgas ganador y si no en tu empresa en tu compañía en donde tú trabajas vas a recibir regalos ya sea de los sorteos en las posadas o algo así que refrigeradores pantallas no sé esta carta me está indicando que trae la suerte material contigo atrás te está siguiendo en estos días nos vamos rapidísimo con capricornio para ti capricornio número la suerte 64 color para usar el blanco igual con el dorado rey de monedas eso quiere decir que es el momento en el que tú puedes decir dictaminar y decidir si haces contratos y compras cosas si si cierras tratos si tienes convenios o si de pronto tú debes dinero no que te va a llegar pero puedes llegar a acuerdos en donde se te va a disminuir esas cantidades a través de la palabra de la voz y de tus tratos y contratos que hagas vas a poder equilibrarlo nos vamos rapidísimo con acuario acuario para ti número la suerte 15 color para usar el azul esta carta también es el transformador el mago esa magia la traes vibrando frente a ti dice que abras los ojos a una realidad dice que puedes tú dispararte hacia donde tú quieras y puedes invitar la gente que tú quieras porque esa magia los envuelve absolutamente a todos y no sólo eso sino que además traerá como consecuencias cosas mágicas maravillosas de buena energía y sobre todo muy resplandecientes a tu vida nos vamos con el signo zodiacal más bonito de los 12 que es piscis por supuesto piscis el número de la suerte 40 color para usar el azul muchas copas mucho amor dice que últimamente estás rodeado de mucho amor y que de pronto hay algunas situaciones que de pronto tú crees o creías que estaban difíciles y complicadas y hoy está demostrando esta carta que hay una ligera transformación favorable para ti en cuanto a ello quiere decir que tienes que reflexionar pensar mirar observar y sobre todo checar en tu entorno que está sucediendo en casa familia trabajo y todo lo que está relacionado y te darás cuenta como si tú estabas a la defensiva y un poquito preocupado por algunas complicaciones te darás cuenta que todo disminuye para bien de ti estos han sido los 12 horóscopos de esta nueva semana lunes 18 de diciembre de este año y te invito a que sigas conectándote todos los jueves 4 30 de la tarde a portal abierto y en las mañanas los lunes a los horóscopos recuerda que donde quiera que nos veamos en el restaurante en el centro comercial en el semáforo o simplemente de compras en algún lugar yo soy universo de ángeles que lo conozco de humano y alguno sea Gracias.